Mi hija se llama Lucía, tiene 14 años y nació con epidermolisis bullosa, conocida también como piel de mariposa. Y bueno, al principio nos enfrentamos a una enfermedad poco frecuente, que los médicos desconocían. En el primer diagnóstico nos costó asimilarlo y asumir que se trataba de esta enfermedad y luego poco a poco hemos aprendido a convivir con ella y hasta el día de hoy. La epidermolisis bullosa, conocida como piel de mariposa, es una enfermedad genética poco frecuente e incurable, que afecta a unas 500 personas en España. Los pacientes tienen la piel muy frágil, como las alas de una mariposa. Cualquier roce en su piel les produce heridas, ampollas y mucho dolor. Y algunas partes internas del cuerpo, como las mucosas, la boca o el tubo digestivo, también se ven afectadas. Lucía vive con heridas todos los días de su vida. Cualquier roce, incluso sin roce aparente, hace que la piel se desprenda. En casa dedicamos unas 2-3 horas diarias a hacerle las curas completas y luego realmente por lo que luchamos y lo que queremos es mejorar la calidad de vida de Lucía y de todos los pacientes con epidermolisis bullosa. Un deseo por el que trabajan Belén, Lucía y muchos otros afectados de epidermolisis bullosa con su implicación en la investigación impulsada por la Asociación DEBRA de Afectados de Piel de Mariposa, junto con el Grupo de Investigación del Ciberer, que lidera la doctora Marcela del Río en el Ciemat, la Fundación Jiménez Díaz y la Universidad Carlos III de Madrid. Vamos a realizar un ensayo clínico cofinanciado por el Instituto de Salud Carlos III y Fondos Europeos para el tratamiento sistémico de la epidermolisis bullosa distrófica recesiva. El fallo en estos pacientes es el colágeno 7, que es la proteína que une la dermis con la epidermis. En el Hospital La Paz trataremos a 9 pacientes con células mesenquimales derivadas de la médula ósea de uno de sus progenitores. Las amplificaremos en cultivo y las inyectaremos vía intravenosa. Esperamos que las sustancias antiinflamatorias liberadas por estas células mejoren la cicatrización, el picor y el dolor. Gracias a esta investigación, la verdad que estamos ilusionados. Nuestro mayor sueño sería que Lucía ojalá llegase el momento que se curase definitivamente. El simple hecho de que ya un día se levantes en una lesión, pues ya sería algo impresionante. La incansable implicación de los afectados y sus familiares está siendo fundamental para la realización de proyectos como este de búsqueda de nuevas terapias para enfermedades raras. Sin la aportación económica de las asociaciones de personas con epidermolisis bulosa como Debra España y Berrichuac, hubiera sido imposible sacar adelante este ensayo. Este ensayo es pionero porque además incluiremos la visión del paciente sobre el efecto que ha tenido el ensayo en sus vidas. Su contribución es fundamental. El compromiso de los afectados y sus familias es clave para avanzar en la investigación. Por esta razón, el Ciberer potencia su participación activa con su consejo asesor de pacientes. Yo creo que se ha formado un equipo en el que, tanto por un lado como por el otro, se busca algo concreto que es avanzar en esta enfermedad. Cada vez que hemos tenido alguna duda, siempre me he podido dirigir bien a un lado o bien a otro para que se me resolviesen. Remar todos hacia el mismo lado creo que, ojalá, de sus frutos. Llegaremos algún día a buen fin.